Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Antes de ir al vídeo principal, haz un depósito de 300 dólares en BTC y recibirás un bono de 100 dólares. Si os queréis registrar en el link de abajo y por volumen, si mueves 70.000 dólares en volumen, pues recibirás un bono de 30. O sea que 130 a tu alcance de forma fácil y sencilla. Bueno, este artículo que nos parece interesante, muchas de las meme coins de Dead Screen son en Scam, efectivamente. Yo puedo decir todas las meme coins son en Scam, pero aquí ya hay directamente algunas que son Scam directo. O sea, no es que sean una gilipollez como la mayoría de las memes, como todas las memes, sino que además son Scam, ¿vale? Vamos a ver el tema. Cómo, por aquí, cómo detectar una estafa frente a una joya, ¿vale? Venga, aquí tenemos esto que nos dice, a medida que las memes crecen en popularidad, también lo hacen en número de estafa en Scam, totalmente. Muchos tokens que parecen ser la última gran novedad, en realidad están diseñados para drenar tu billetera. Exactamente, la mayoría de los proyectos criptos están diseñados para drenar tu can, para vaciar tu billetera. Incluso los comerciantes, los tales experimentados han sufrido miles de dólares de pérdida. Aquí tenemos el mercado de meme coin, se mueve rápido y los scammers saben cómo aprovechar, sacar provecho de la publicidad. Vamos a ver cómo funciona. Fijaos. Esto ya están hechos, o sea, tienen un sistema, que es lo importante. Lo importante es que lo hemos dicho muchas veces, tienen un sistema. ¿Qué es la historia? Dice, la falsa popularidad para atraer a los traders. Los scammers hacen que sus tokens parezcan muy activos, aumentando los volúmenes y creando holders falsos, ¿vale? Tenedores falsos. Esto abre a los traders incautos que crean que han descubierto la próxima joya. Perfecto. O sea, volumen ficticio. ¿Cuál es el objetivo de estos scammers? Aquí. El objetivo principal es que de generar expectación al hacer que un token parezca popular, los scammers convierten a los traders de invertir. Una vez que entra suficiente dinero, sacan la liquidez y desaparecen, dejando a tener más tokens sin valor. Este es el gráfico, claro. Sube un poco y se pida. Ya está. Nos ha pasado muchas veces. ¿Vale? O sea, que es que ya no es que esto... Vamos. Esta es la hoja de ruta famosa. ¿Vale? ¿Cómo lo hacen? Los estafadores utilizan BOS y otros servicios en la sombra, sospechosos, para hacer que sus toques parezcan legítimos. Es posible que veas un gran volumen, pero es una fachada. ¿Vale? Aquí tenemos el BOS starter, acelerador, dominancia y el ecosistema. ¿Vale? Fijaos. Todo lo que hace... Esto tú lo pagas y ya está. Te gastas esta pasta, pero tienes... Esto es lo que hemos hecho en algún vídeo. Te gastas, a lo mejor, 100.000 dólares y consigues 500.000. Pues ya está. Ellos saben lo que hay que hacer. ¿Vale? Tenga cuidado con esas actividades sospechosas. Si ve transacciones idénticas o poco movimiento de precios a pesar del alto volumen. Los scammers utilizan BOS para crear actividad falsa y mantener los precios estables. de forma artificial antes de desplomarse. Los mercados de verdad, el volumen de verdad fluctúa. Activamente. ¿Qué más? Otro signo. ¿Vale? Monitorear la liquidez. Otro signo. Destafas son los rápidos cambios en la liquidez. Si los desarrolladores retiran fondos rápidamente o los fondos de liquidez se reducen, es un claro indicador de una estrategia de salida. Esté siempre atento a cómo se mueven los fondos de un... O sea, el volumen de un... De una criptomoneda. O sea, se van rápidamente. Analizar la distribución de las billeteras para comprender los posibles riesgos. A ver, valga la historia de que nosotros... Las memes ni tocarlas. Pero bueno, aquí esto te vale para meme y para no meme. Porque analizas un poco dónde está el volumen. Busque la centralización. Si unas pocas billeteras mantienen la mayoría de los tokens, puede ser una señal de manipulación. Google Maps se puede utilizar. Fijaos que tienes aquí un montón de vídeos que están guays. Vídeos que están guays. Vale, aquí más. Vale. El cuidado con los nuevos listados. Si de repente una moneda aparece en la parte superior de desescribir con poca información, tómalo como señal de alenta. O sea, los tokens fraudulentos suelen aparecer rápidamente y toman a los traders desprevenidos y desaparecen con la misma rapidez. Entran y salen súper rápido. ¿Qué más? Siempre revisa su comunidad. Revisa los grupos de Telegram y Twitter para ver si hay actividad genuina. Los scammers suelen inundar estos espacios con bots que envían mensajes publicitarios a la luna, a buscar grupos, etc. O sea, que tienen, digamos, ya una gente que hace comentarios genéricos. Que no aporta nada. O sea, todo es actividad ficticia. Profundizar en el compromiso social. Incluso en Twitter las cuentas falsas ponen inundar los comentarios. El compromiso genuino surge de conversaciones reales. Si la mayoría de las conversaciones suelen en español o parecen bots, nada, fuera. Aquí tienes, por ejemplo, que usar servicios como Twitter Scout. Eso está claro. Para chequear los proyectos en Twitter. En la página también de ese screener, del token, copia su enlace y luego pone en el campo app2scouts para ver si hay alguna cuenta destacada. Lo sigue. ¿Vale? Consejo final. No confía únicamente en métricas superficiales. Los números de volumen y soporte se pueden manipular. El volumen y los holders se pueden manipular fácilmente. Profundirse en el proyecto, revise el equipo, el código, la señal. Contacta con gente y habla con humanos. Bueno, eso es lo que tienes que hacer. Contactar con gente y hablar con humanos. Así que... Vale. Dice aquí una cosa. Dice, manténgase salvo y recuerde que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Investigue por su cuenta y no permita que el miedo a perder el FOMO le nuble la cabeza. Pues esto está bastante bien hecho este post. Volumen, Twitter. O sea, holders, volumen, Twitter y Telegram. Y si la actividad es de verdad o no. Normalmente la actividad es absolutamente ficticia. Y además contratan este tipo de servicios y te sacan la pasta. Un abrazo y hasta siempre.